se puso bueno el asunto novia de Peña Nieto manda contundente mensaje a Galilea Montijo tras este polémico libro aquí es donde yo le pregunto usted cree en este video que presentó Galilea Montijo donde dice ya está hasta el gorro de estos temas escandalosos usted que dice al respecto mi amigo mi amiga que tiene que decir al respecto verdad está involucrada no estuvo si estuvo que es parte de su pasado verdad y es que hace apenas unos días Gali se pronuncia sobre estas acusaciones que han hecho hacia su persona donde se hablaba sobre esta supuesta relación con la maña este con Arturo alias el Barbas entre lágrimas abre su corazón y el apoyo no se hizo esperar obviamente recientemente la modelo Tania Ruiz se une al apoyo que le han ofrecido varias celebridades verdad cuál es su punto de vista y es que ahí no para el asunto incluso también dice Platanito asistió a una fiesta de la Barbie esto dijo el comediante o sea han salido que inclusive ven que se escuchaba por ahí que esta Camil Sergio Mayer pues ya rompió el silencio y hay respuesta quédese con nosotros se va a poner muy bueno este programa así que damas caballeros póngale su respectivo like a este video si nuestro trabajo le gusta se lo voy a agradecer como siempre y por supuesto damas caballeros venga si me lo permiten vamos vamos a darle damas caballeros como siempre reciban cálido respetuoso afectuoso salud donde quiera que se encuentren espero estén muy muy bien que su día su mañana su tarde su noche mire pinte de rechupete muchas gracias a todos los que nos dan la confianza por supuesto para llevarles esta y toda la información pues así como lo escucha Tania Ruiz verdad este se une ahí a a esto verdad y le escribía la novia de Peña Nieto Gali tú sabes lo que eres lo que vales y todo lo que has construido a lo largo de tu trayectoria que es de aplaudirse tú sabes tu valor las circunstancias son lo que tú eres en ellas eres fuerte y tienes muchas virtudes y cualidades la modelo potosina continuó en el mensaje y le decía esto que estás viviendo ahorita te dará más herramientas para seguir siendo más sabia todo lo que nos pasa hace que reinventemos nuestra historia y tú lo has hecho muy bien estamos en un mundo en el que falta más comprensión y cuando uno sufre también permite que otros vean el mensaje para inspirar comprensión compasión y amor obviamente Tania Ruiz no finaliza su mensaje sin antes enviarle bendiciones a la conductora del programa hoy y para toda su familia enviándole también un fuerte abrazo y completo apoyo para que salga adelante en estos momentos tan difíciles la boca de quien te juzga jamás será más grande que la gracia de Dios que te respalda verdad así es como la novia de Peña Nieto pues muchos otros famosos se hacen presentes en la reciente publicación de Galilea Montijo donde se refirió a este tema que la ha hecho estar en boca de todos un momento muy emotivo para sus amigos familiares y admiradores que enviaron su apoyo total total verdad y es que se generó la polémica a todo lo que da que incluso Anabel Hernández le reviró a la gal y dijo que mejor diga cómo llegó ahí verdad tómala y es que pues creo que es un tema muy polémico decía que un buffet jurídico tomaría el asunto de estas polémicas verdad usted cree que Anabel Hernández publicaría un chisme nada más por publicar un chisme de esta magnitud Anabel Hernández ya no hay que creerle nada usted qué opina respecto a esto verdad y es que justamente habla Anabel Hernández sobre la mención que hizo de la conductora en su nuevo libro Emma y las otras mujeres de la maña según este libro muchas parejas o esposas son cómplices y operadoras en sus negocios ilícitos como en su círculo social durante una entrevista para info by Anabel indicó que Galilea Montijo ni siquiera es un personaje principal pero es referida al igual que otras famosas como Ninel Conde Alicia Machado Lucha Villa y Silvia irá bien verdad y decía lo que he dicho de ella está en el libro no es más ni menos es lo que está en el libro yo no voy a aumentar ni quitar una coma agregó que ella se hace responsable de lo que está escrito porque no es una difamación dijo Anabel Hernández esta declaración surge luego de que Galilea Montijo revela que estaba analizando tomar acciones legales luego de conocer que aparecía en el libro de Anabel la periodista explicó que el mundo de la farándula se relaciona con la maña en el círculo de los mañosos no sólo hay actrices y cantantes también hay funcionarios públicos Anabel señaló que se habla de muchos personajes en el libro incluso dijo que el bombón Ninel Conde es la referencia primordial Galilea Montijo no es una protagonista o la principal ahí en el libro no lo es pero es un personaje que se cruza en las páginas la periodista agregó que no obtuvo información de fuentes indirectas sino de quienes atestiguaron el vínculo con Arturo Beltrán Leiva verdad y aquí está mire parte de lo que decía Anabel Hernández aquí está en 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 esta parte lo que digo de ella lo sostengo tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos no tengo testigos de oídas finalmente contó que no se trata de un juicio moral pues no es juez el objetivo del libro es poder entender el fenómeno del papel que juegan las mujeres en la maña agregó que quienes conviven entre mañosos creen que sus vínculos no van a saberse nunca sin embargo resaltó la importancia de que se sepa cómo es la relación verdad este y es que mire pues de acuerdo a la nota se habla de que Anabel Hernández y la editorial más grande del mundo con demanda multimillonaria por este por este libro verdad y es que sabemos que fue un tema mediático que movilizó todo prácticamente el debate en todo el país de acuerdo a una columna escrita por javier tejado anabel hernández y la mayor editorial del mundo pengüín random tendrán que pagar millones en demandas que perderán debido a que en este más reciente libro de la autora está plagado de mentiras e inconsistencias escribía tejado verdad en esta nota se da prácticamente a conocer uno esperaría que un libro publicado por una de las editoriales más grandes y prestigiadas del mundo pengüín random house tuviera cierto rigor en lo que en él se dice pero de una rápida leída es evidente que lo publicado por anabel hernández en su más reciente libro no es serio y está plagado de errores en esta publicación se señala que muchas personalidades del medio artístico tienen algún tipo de relación con la maña en el libro se menciona entre otros a marcela rubiales galilea montijo ninel conde arlete freddy germán ortega el y castro alejandra guzmán soy la flor sergio mayer y su esposa isabela camil alicia machado charly lópez silvia irabien lucha villa andrés garcía y hasta juan gabriel además de varios grupos musicales como el recodo los cadetes de linares van de limón y torrente entre otros verdad pues se habla verdad sobre galilea anabel hernández señala que hizo actos de campaña en 2021 para la alcaldesa morenista de atizapán ruto alvera y que ésta fue reelecta este mismo año ni galilea hizo campaña alguna en el estado de méxico televisa no lo permite para sus artistas exclusivos ni la alcaldesa logró su reelección atizapán al igual que buena parte de las alcaldías conurbadas del estado de méxico las ganó la coalición opositora pan pri prd con pedro rodríguez quien asumirá el cargo el primero de enero así que aquí tampoco la autora ni el libro le atinan a la realidad y obviamente no fueron capaces de revisar la prensa ni meterse a los portales de la autoridad electoral y ahí es donde se habla bueno pues de que este esta editorial enfrentará probablemente demandas ya se anunciaron las primeras y con un libro con tantos errores es improbable las compañías aseguradoras cubran lo que han hecho es casi tan burdo como manejar alcoholizado y pretender la aseguradora pague por los daños del auto infligidos verdad ya les comentaba también que por supuesto este sergio mayer verdad rompía el silencio y le contestaba anabel hernández por supuesta amistad con con la con la barbie porque ya ven que también se supone está ahí en el en el en las páginas también sale el el nombre verdad el exdiputado habló sobre su aparición en el libro emma y las otras señoras en donde sergio mayer sólo dará explicaciones a la autoridad por el libro de anabel hernández el libro emma y las otras ha causado esta gran polémica decía mientras yo no le falta el respeto a la ley no haga algo ilegal que afecte a ningún tercero yo no tengo que darle ninguna explicación a nadie mientras no sea requerido por la autoridad es lo mismo que dijo hace 17 años hace 15 años afronté la situación demostré que no tenía ninguna averiguación lo único nuevo es que involucra a mi mujer es parte de lo que dijo ahí este sergio sergio mayer no le voy a poner la entrevista por cuestiones de derechos de autor y bueno platanito me da un vídeo publicado en internet de platanito interpretado por sergio alejandro verdusco declara que actuó en fiesta dedicada para edgar valdés mejor conocido como la barbie perteneciente a este grupo esto a raíz de la publicación del libro en la feria internacional del libro en guadalajara el comediante se percató que anabel hernández escribe sobre el show dado en la fiesta de mañosos de 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 este asunto verdad este es un vídeo publicado en internet de este personaje declara que actuó en fiesta ahí de de la barbie verdad perteneciente este grupo en la feria bueno pues lo decía el payaso platanito no le quedó de otra que admitir que asistió a la fiesta para dar el espectáculo y se excusó diciendo que así es la carrera de los comediantes puesto que tiene que asistir a donde lo contraten ya que es solo trabajo pues ahí está verdad por otro lado decía guicho domínguez todo es karma y se regresa sobre el libro de anabel hernández dice es muy muy amarillista este este libro verdad pues carlos bonavides le dice anabel hernández que el karma siempre se regresa concedió una una entrevista en varios medios sobre algunos temas incluido la polémica que ha generado el libro ema y las otras señoras de anabel hernández este video compartido pues dice es cuestión muy amarillista sobre todo comprometer a los compañeros con una situación tan grave es una cuestión muy amarillista y yo creo que no debe de ser verdad durante la conversación pues dice yo empezando no voy a leer el libro porque yo tengo respeto por todos cada quien haga de su vida lo que sea verdad sobre anabel hernández dijo si una persona hace un libro como ese pues todo es un karma y pues todo se regresa y no podemos comprometer a compañeros que a lo mejor no tuvieron nada que ver y se están comprometiendo verdad ustedes que dicen pónganme en los comentarios por favor respecto al tema los artistas los gruperos ellos les contratan ellos van y tocan sin saber quién es usted que dice verdad la éxito en el vídeo suscríbase al canal y active la campanita notificaciones si es tan amable se lo agradeceré como siempre y como todos como todos los días la éxito por favor damas caballeros no dejen de compartir soy polopuga cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós